Vicepresidentes de la entidad, miembros del Consejo de Administración, cuatro capitanes del primer plantel del Sevilla Fútbol Club, miembros de la Asociación de Veteranos. Hoy nos reunimos ya a menos de una semana de ese maravilloso acontecimiento futbolístico que vamos a celebrar en este estadio Ramón Sánchez Pijuán para despedir de una manera formal al que ha sido durante muchos años el ídolo del primer equipo, uno de los ídolos del primer equipo del Sevilla Fútbol Club. Hoy es el día de la presentación de esta preciosa camiseta que tenéis ahí de la que se pondrán a la venta en la tienda oficial del Sevilla Fútbol Club escasos mil ejemplares para aquel que quiera tener un recuerdo mágico de ese día al igual que aquel que venga al estadio tendrá el recuerdo de la entrada del partido. Yo voy a contar una anécdota que me pasó este fin de semana que he salido poco de casa y que en el pequeño despachito que tengo en mi domicilio revisando cosas antiguas del Sevilla Fútbol Club me honro en ser el socio 174 de esta casa mi padre es el socio número 11 me encontré con una entrada del último homenaje que el Sevilla Fútbol Club hizo un jugador del Sevilla que además se encuentra aquí presente Curro San José en el año 1986 y todavía conservo la entrada de aquel encuentro fijaros lo importante que fue para mí como sevillista el guardar ese recuerdo de ese maravilloso acto que a esa zurda también de oro que teníamos en la defensa del Sevilla Fútbol Club hicimos el homenaje que fue el último homenaje que se hizo en la casa del Sevilla Fútbol Club en el estadio Ramón Sáchez Piguán es decir, que no es habitual en este club han pasado 26 años el hacer homenaje para despedir a jugadores de nuestro Sevilla de nuestra primera plantilla por eso yo les digo a todos los sevillistas que aquel que falte se le pondrá una mueca en su historial en el Sevilla Fútbol Club que todos tenemos la obligación de venir a ese partido porque Freddy se lo merece y porque además la causa noble para la que se van a recaudar los fondos como es contribuir con UNICEA a salvar vidas de niños pequeños en el cuerno de África o contribuir con la Fundación Frederica Anuté a la terminación de las obras de esa escuela en Bamako yo creo que es un acto más que suficiente como para sentir el gusanillo de acudir al Ramón Sáchez Piguán a este partido homenaje pero además desde la organización se han puesto precios tan populares como de 5 a 20 euros es decir que ni siquiera el precio de la entrada provoca el que podamos tener rechazo para estar aquí presente por eso yo aquellos rezagados que hay ya hay más de 15.000 entradas vendidas aquellos rezagados que todavía no hayan sacado su entrada les animo, les reitero que va a haber acontecimientos en el curso de esa hora antes del partido que solo se podrán ver ese día no solo lo comentado ya en algunos medios sobre la canción que ha compuesto Javier Lavandón el arrebato para ese día especial para Frederic Canuté sino que va a haber una serie de actos en el centro del terreno de juego que serán seguro inolvidables para todos los que acudan al estadio y que seguro que disfrutaremos de un día inolvidable con muchos jugadores con la plantilla actual y con muchas figuras del fútbol mundial muchas gracias y todos a pasar por taquilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!